Nuestra pandilla Hay grandes momentos en la historia del deporte Uno de ellos ocurrió en la Serie Mundial de 1932 Cuenta la historia que en la parte baja de la novena entrada Con dos outs, cuenta llena y la carrera del empate en la antesala Baby Ruth alzó su brazo y apuntó hacia el jardín central Nadie podía creerlo Porque nadie lo había hecho antes Baby Ruth estaba calculando dónde colocar la pelota En el siguiente lanzamiento el gran bambino bateó un asombroso home run de 400 pies Aún cuando para entonces ya se le consideraba todo un héroe Fue ese acto el que lo convirtió en una leyenda Treinta años después un niño llamado Benjamin Franklin Rodríguez Se convirtió en la leyenda del vecindario Fue en el verano más maravilloso de mi vida Cuando me enseñó a jugar béisbol y se convirtió en mi mejor amigo